Oscar, ¿como les fue? ¿como les fue? ¿todo bien? estamos aquí quitando cadenas ¿como se portó? ¿la joya? ¿buena vida? vamos nada más pesado vamos a ver vamos a ver ¿como vamos? ¿vamos bien? que chico para jalar parejo que manera ah si? todo completo ahora me da el correo para mandárselo si manuelo coronó lindo nos quitará así es gordillo con cuatro cadenas solo ya riquísimo que gordillo con carro ajeno ah bueno anda con el cuadra cabrillo para responder responde responde el bandido eh dice compadre ¿todo bien? ¿por aqui como estamos? desarmando que soñado ese carro ¿que pasa con el pato? ¿como vamos? ¿como vamos? ¿bien? ok vamos a ver este subió sin cadenas sin doble tracción fue el mejor no se la propaganda ya que que pereza ¿como le fue la experiencia? super bien ¿y mi profesora ya se había andado en esos menesteres no? la primera pero no la última voy a ir a comprar las botas si hay que ponerse botas botas de hule esas si voy a ir a comprar botas de hule ¿por qué estoy listo?